Se pidió por parte de la fiscalía, entiendo, que se separara del cargo, sin embargo, esto fue rechazado por el juez. Preguntarle más allá de qué resulte al final de este proceso que es jurídico, si es conveniente que él siga en el cargo. Bueno, pues que efectivamente ayer se celebró en Ciudad Juárez la audiencia inicial a la cual fue citado el comisionado Francisco Garduño. Entiendo que fue una audiencia que inició a las nueve de la mañana, terminó alrededor de las cuatro de la tarde, el fiscal o la fiscalía en pleno ejercicio de su derecho y de su obligación legal constitucional. Formuló una serie de cargos en contra del comisionado del Instituto Nacional de Migración. Él se reservó en términos de ley su derecho a emitir declaraciones, pidió la ampliación del plazo constitucional, plazo que se vence el próximo domingo cuando seguramente se reanudará la audiencia. En este momento el fiscal o la fiscalía solicitó que fuese separado de su cargo, de su encargo. No lo consideró el juez legalmente viable, continúa él en el ejercicio de su cargo. Se le fijó alguna medida cautelar que consiste en que con alguna periodicidad acude al juzgado a firmar en el libro de actas y afrontará esta etapa procesal, como es también su garantía constitucional, en libertad. Se mantiene en este momento en el ejercicio de su cargo atendiendo los asuntos del Instituto a su cargo. Es decir, ¿no le quita tiempo este proceso jurídico? No, no le quita tiempo, porque además él constantemente recorre todos los estados del país, seguramente programará para que cuando le toque en el estado de Chihuahua pueda firmar allí en Ciudad Juárez. No, no lo distrae.